antes vimos sobre el arca los dos pájaros es decir los dos elementos alados que normalmente se les llama querubines y aquí en el libro dedique obviamente un capítulo a las figuras de los ángeles a las figuras de los malaquín precisamente para representar como en la biblia los ángeles que imaginamos nosotros no existen simplemente no existen y también os digo que poner a los querubines como se hace normalmente como se hizo tradicionalmente en la misma estructura jerárquica de los ángeles sabéis que fueron creados las jerarquías angélicas tronos potencias dominaciones ángeles arcángeles querubines serafines etcétera ponerlos en la misma categoría es como juntar el hombre y un autobús porque no tienen absolutamente nada que ver entre sí los querubines son algo completamente diferente aquí hablé de los malaquín en este libro es decir los que son llamados ángeles estoy preparando toda una serie de traducciones sobre los querubines es decir los querubines os puedo incluso decir más obviamente haciendo estas cosas estoy en contacto con ciertas personas entre los cuales también teólogos un teólogo no alternativo sino un teólogo que trabaja para un curia epistopal episcopal que enseña religión y que da curso de actualizaciones a los maestros de religión de la escuela de primaria que desde hace unos años me llama para participar de vez en cuando con él en alguna de sus lecciones de manera que basándome en las traducciones puedo representar alguna parte del antiguo testamento en una lección de enero por lo tanto delante de mí dijo a los maestros de religión no les habléis más a los niños de los ángeles porque después en secundaria vendrán con nosotros y nosotros les diremos que los ángeles no existen después me dijo me pidió y comenzamos el próximo viernes el 11 de empezar a hacer una serie de encuentros públicos porque digamos que la iglesia está empezando obviamente con cuidado y con toda la precaución en el tema a procurar crear generaciones de creyentes que no tengan ya la necesidad de creer en los ángeles y de hecho os tengo que decir que los ángeles como seres espirituales en la biblia no existen las alas las adquirieron en el siglo cuarto después de cristo porque se las atribuyeron los teólogos de capadocia para distinguirlo de los ángeles de los llamados paganos finalmente la iglesia se está dando cuenta y tardará alguna década así como tardó algunos siglos para eliminar el limbo sabéis que hace 20 25 años ahora no recuerdo ha definitivamente quitado el limbo estoy convencido que para finales de este siglo quitará también el purgatorio estoy convencido obviamente quitará también el infierno quitará también el infierno quitará también a lucifer porque lucifer fue inventado de una manera realmente bueno está bien no terminaremos nunca no obstante de momento están pensando en quitar a los ángeles porque de hecho en la biblia no están los que no quiere decir atención vuelvo al discurso que decía walter antes el tema de la fe es algo diferente yo de dios no sé nada y de dios no hablo porque yo no sé nada de él por lo tanto yo cuento lo que leo lo que puedo decir es que todos aquellos conceptos de dios o en este caso de los ángeles que nos contaron como procedentes de este libro es decir de la biblia en ese libro no existen sobre esto no tengo dudas después que dios exista o no es otro tema yo no entro en materia no lo sé no lo sé por lo tanto yo no me permito ni lo más ni la más mínima es decir nada sobre dios porque no sé nada en absoluto tanto es así que si incluso fuese cierto un libro como éste un día demostrase que lo que está escrito aquí es cierto es decir que en cierto momento los elogíes intervinieron y aquí sobre todo en un pasaje muy difícil de aceptar no sólo cité el diccionario americano sino que ni siquiera traduje lo que dice el diccionario de hebreo bíblico de los hebreos estadounidenses justamente para no ser acusado de haber hecho una traducción partidaria y lo dejé en inglés pero la biblia nos dice que fuimos hechos por los elohim con algo un material que contiene la impronta de los elohim que fue extraído de los elohim esto dice la biblia después cada quien haga lo que quiera que haga con ellos lo que quiera pero la biblia nos dice que fuimos hechos a imagen de dios la biblia dice claramente que fuimos hechos con el elemento material que contiene la impronta de los elohim porque porque por los elohim fue cortado extraído sacado de que es el relato de los sumerios cuando nos dicen que los anunaki que son los equivalentes a los elohim de los hebreos construyeron al hombre extrayendo la impronta de la sangre de los varones jóvenes no sé si alguno de vosotros leyó a Cesaría Sitchi que es un gran teórico un gran sumerólogo pero es por así decirlo un sumerólogo alternativo entonces yo quise ir más allá porque encontré en la biblia está escrito esto después si queréis os cuento otra curiosidad sobre el paraíso terrenal pero walter me debe indicar el tiempo entonces fui más allá fui a buscar lo que dicen los sumerólogos de sumeria los académicos que estudian sumeria es decir los reconocidos por todos por suerte tenemos uno en Italia que se llama Giovanni Petitnato que es catedrático de Asirología de Sapienza Universidad de Roma presidente del comité europeo por la formación de un diccionario de coniformes sumerio por lo tanto es una autoridad mundial y que nos dice él de los intentos que hicieron estos señores para construir al hombre que hicieron un montón de intentos fallidos hicieron uno de que no podían cerrar las manos que estaban siempre abiertas hicieron otro que tenían los ojos siempre abiertos hicieron otro que tenían los pies hinchados y paralizados hicieron otro que tenían problemas mentales otro que podía tener problemas en la orina produjeron después una mujer estéril produjeron un individuo sin órganos genitales hicieron experimentos también con la sangre de uno de los hijos es decir olimpio propio de los dioses y que nació de ello nació un aborto un ser peludo con la garganta cerrada los ojos imperfectos la costilla torcida, la columna vertebral paralizada el corazón, la cabeza y el intestino enfermos las manos incapaces de alzarse esto nos cuenta Giovanni Pettinato los experimentos que hicieron para llegar a producirnos a nosotros ¿y con qué cosa? con la Biblia se le llama Selem es decir con algo de un material que contiene la impronta y que es extraído pero eso quise reportar exactamente la expresión del diccionario de hebreo bíblico de los hebreos estadounidenses precisamente porque es un poco chocante tras lo cual repito cada uno haga lo que quiere pero hay más que fueron muchos estos elogín no sé si logramos seguir con este tema que fueron muchos de los elogín lo dice la Biblia sin duda alguna lo dice cuando y aquí cito el pasaje Josué inicia la conquista de la tierra de Canán y entre otras cosas hay algo muy curioso inicia la conquista de la tierra de Canán con la bendición de ese elogín que este pueblo tenía pero la bendición de ese elogín no era suficiente en el sentido que ellos combatían en una planicia eran literalmente siempre masacrados entonces Josué que era un hábil estratega buscaba la manera de llevar la batalla a un terreno elevado ¿por qué? porque los pueblos asentados estaban equipados con carros de tierra o de guerra mientras que ellos eran nómadas no las tenían entonces la bendición de su elogín no era suficiente es decir la bendición de los elogín locales era superior a la de su elogín entonces ellos tenían que obviamente aplicar todas sus habilidades estratégicas pero cuando llega a Canán Josué reúne a los jefes y dice bien queridos señores hemos llegado hasta aquí llegamos hasta aquí con la ayuda de este elogín y os recuerdo que este elogín hizo por nosotros esto, esto, esto y aquello y esto, otro ahora sois libres de elegir ¿queréis continuar siguiéndola a él? ¿o queréis seguir a otro del lugar de este? sois libres pero recordamos que después de haber elegido que no sois libres la Biblia nos cuenta esto con una tranquilidad absoluta el problema es nuestro es decir de quien quiere ver a la figura de los elogín la figura de un Dios único, trascendente y espiritual pero la Biblia no tiene ese problema o no tenía este problema los hebreos no tenían este problema para ellos que los elogín fueron muchos y eso era lo normal muchos dioses y no solo este elogín que guió a los hebreos era un elogín que antes de los hebreos era conocido por otros pueblos en Líbano se encontraron ostracas ostracas es decir trozos de cerámica de buen augurio en las que se escribía a las personas que desde Líbano se iban hacia el Sinaí te protejan en tu viaje Yahvé de Teman y su asherá es decir dado que vas lejos nosotros auguramos que el gobernador de aquel lugar que era Yahvé de Teman y Teman significa sur él o su compañera te protejan entonces este Yahvé que es elogín y se construyó este pueblo lo hizo su pueblo y lo llevó a lo largo de muchos decenios a conquistar un territorio era un elogín ya conocido por otros pueblos era ya conocido por las civilizaciones ugaríticas antes que los hebreos